bienvenido como siempre a un nuevo vídeo muchísimas gracias por estar ahí brindando este apoyo hoy le traigo moda señoras 2022 idea para lucir divina con el verde oliva moda señoras modernas mis amores hoy le traigo algunas combinaciones look de moda con el color verde militar o el color verde oliva sabemos que es uno de los colores de preferencia de algunas mujeres que cursan estas hermosas edades en donde lo combinan ella perfectamente con otra tonalidad de para lograr unos outfit lindos modernos de tendencia y también para cualquier ocasión el color verde de oliva es un color que se combina yo diría casi con todo porque es un color neutro y sobre todo fácil de llevar en situaciones que se te puedan presentar ya sea privada pública o alguna reunión más familiar y demás este color es muy favorecedor en cuanto a las mujeres porque con ellas se ven súper atractiva y elegante sobre todo van con toda tonalidad de piel ayuda mucho porque es un color un poco oscuro y puede combinarlo tanto oscuro como claro y mezclar unas lindas tonalidades para lograr un outfit de 10 este vídeo te vas a enseñar y te vas a dar esta idea para que pueda lograr unos outfits así con este color verde de oliva o verde militar este color se combinan con blanco con rojo con rosado con gris con el mismo color negro y demás de paso mis amores voy a aprovechar para invitarte a que te suscribas y que actives la campanita no te olvides por favor de regalarme eso like y de comentar ahí abajo seguimos